Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos se han reunido alrededor del fuego a compartir. Bueno, en el casamiento de Patricia tomamos cocaína en el baño. Guau, no, no me acuerdo de eso. ¿Carnes seguís comiendo? Soy cura, no vegetariano. Alimentos, bebidas, historias. Estoy totalmente convencido que me abdujeron los extraterrestres. Entonces no fuiste al Uritorco por eso. ¿Me dijiste que tenías un quilombo en el local con una clienta? No, era por la vasectomía. Secretos, miedos. Tal vez al elegirnos como pareja estamos perdiendo tiempo como hermanos. Bueno, ¿extrañás? ¿Coger? Amores y odios. Cuestiones de vida o muerte. Y los funerales son hermosos comparados con las muertes. Lucho, no hicimos velorio, créeme. Alrededor del fuego, una vez más, las llamas desatarán pasiones. Y purgarán miserias. Quiero brindar porque en la conjunción de incongruencias se organiza el caos. Parte de una religión. Una miniserie. Tres capítulos. Bueno, bueno, bueno. Agarra un texto, lo trabajo y lo traigo. Dale.